pero que torpe ay perdón en su cuenta de esta lista es un total de 150 dólares más 20 de propinas 170 dólares 20 de propinas sí señor ahí le dejo bueno está bien tras que es una torpe viene a cobrar 20 dólares de propinas pero si no porque el lugar lo vale la pena porque es lugar muy prestigioso y mi amor tú vas a pagar a buena hora hablando de pagar yo pedí lo mío que sería este plato la botellita el refresco bueno esta botella de whisky que la tomamos a medias que la vamos a pagar a medias tú te comiste eso y el plato para llevar para tu hermana más o menos son 60 dólares si no me equivoco pero yo voy a poner los 25 para sumar 85 y pagar a medias qué te parece me imagino que es una broma verdad porque va a ser una broma si ustedes no manifiestan tanto lo de igualdad tenemos que pagar a medias de lo justo a ver mi amor pero tú me invitaste a comer me dice que yo pueda pedir lo que quiera a ver yo te invité nunca dije que te iba a pagar esto debe ser un chiste además se supone que el hombre invita y el hombre paga la mujer no tiene por qué pagar pero por qué acaso que tú no has consumido acaso que esto yo no me lo he comido esto esto tampoco me lo he tomado pero es obvio si tú me estás pretendiendo y me estás invitando a salir eres tú el que tienes que pagar ya deja el chiste yalina yo te invité para conocerte esta escena está dividida en gastos y la vamos a pagar los dos a medias pues te voy a decir que tú no estás saliendo con cualquier mujer yo no soy cualquier mujer además yo no tengo dinero ni siquiera es cobrado ni siquiera digamos a quincena que dónde voy a tener dinero yalina cómo no vas a tener dinero mírate las joyas que cargas al igual que tú mi amor mira ese reloj bueno esto es una baratija a la final ni tarjeta de crédito tengo o sea que me engañaste no eres un empresario ni nada tú tampoco eres un empresario como me dijiste como sea el hombre es el que tiene que dar la cara yo no sé cómo vas a hacer pero tienes que pagar la cuenta a mí no me vas a hacer pasar vergüenza en un lugar como este qué dirán mis amistades si me llegan a ver aquí y si este es un lugar refinado ya ni nada acabamos de comer y de gustar nuestro fino paladar bueno yo no sé cómo tú vas a resolver pero yo no tengo dinero ya te lo dije saca alguna tarjeta de crédito alguna tarjeta de débito algo no tengo así que no sé cómo vamos a resolver pero camarera ay qué vergüenza ahí viene qué vergüenza esta es la cuenta de verdad claro que esa es la cuenta son 170 dólares bueno a buena hora traje 80 dólares que es lo que yo consumí así que ya sabes ya tiene tienes que poner la otra parte yo te dije que yo no cargo dinero no me vas a hacer esta vergüenza por favor amiga usted qué opina de que se pague a medias ay no 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 me pongan estas cosas yo no sé ese problema de ustedes dos pero cómo se va a creer que él me invita a salir me está pretendiendo me dice que pida lo que yo quiera y ahora él me está cobrando lo que yo me he comido a ver a ver a ver ustedes no son las que facturan las que resuelven bueno yo siempre resuelvo yo no sé ella y yo también facturo pero todavía no han pagado a ver a ver igual este problema es entre ustedes dos ustedes lo que tienen que hacer aquí es pagarme el total de 170 dólares y si no están listos pues me llaman cuando ya hayan resuelto este temita disculpenme está bien permiso a ver yanila yo no sé pero sólo traje 80 dólares saco una tarjeta por favor yo no creo que no tengas una tarjeta te he dicho que no tengo tarjetas no soy ese hombre empresario no soy hombre de banco este whisky a duras penas estoy haciendo esto para ahorrarme la última gota para tomármela kiko si no sabía que era un cuñido no volveré a salir contigo no quiero que me vuelves a escribir ni a buscar ni a mandar mensajes porque no te voy a responder si no vas a pagar ahora ya no vas a volver a salir conmigo así que tú solamente eres una interesada del montón no soy una interesada pero es obvio que tienes que hacer un caballero y el hombre tiene que pagar y pero una mujer como yo que crees que voy a salir gratis no está saliendo gratis te estoy diciendo que voy a pagar mis respectivos 80 dólares pero me estás cobrando mi comida es lógico te la acabas de comer o acaso me la tragué yo eso no debería ser así por favor fabián ya deja el chiste estuvo bueno y paga bueno yo no sé y si no nos podemos a lavar platos aquí como a lavar platos yo mira recién me hice las uñas o sea no mira estoy mirando a la gente no me vas a pasar vergüenza por favor para ella la gente que mire igual la gente no toda tiene dinero ahí viene otra vez bueno está todo claro no no me vas a pasar vergüenza por favor y paga pero qué vergüenza vas a pasar bueno ya estamos listos claro que estamos listos aquí solo falta que aquí la señorita ponga de su parte sabe que yo ya lo voy a pagar venga un minutito más si hay por favor señores de verdad que sus problemas lo tienen que solucionar de la puerta para afuera no aquí aquí lo que nos interesa realmente es que ustedes paguen los 170 dólares por favor sí sí ya vamos a cancelar enseguida venga un ratito ok ya escuchaste por favor ya vengo solo voy al baño o acaso no puedo ir al baño voy a relajar un poco qué mala suerte tengo con las mujeres bien mi papá me dijo que cambiara de carro son todas unas interesadas hasta cuando con esta maldita suerte tengo que dejar las tarjetas tengo que dejar de ponerme estos relojes baratos de nada me sirven no me llevan a nada pero va a ver voy a hacer que pague esta sí va a pagar de verdad deja la que merece ay 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 y usted dónde va usted no ha pagado yo iba al carro a buscar el dinero no usted no ha pagado y no sale hasta que pague voy al carro a buscar el dinero que usted no ha pagado señorita tiene que pagar primero mire la verdad que está pasando aquí aquí que la señorita supuestamente iba el carro a ver dinero para pagar pero no ha pagado lo que le corresponde ibas a ir al carro así como ibas a ir al baño también no ya nina ¿sabes qué? déjela que se vaya no hay ningún problema esto fue solo un experimento para saber con qué clase de mujer que estaba tratando iba a entrar en mi vida no no digas nada señorita ¿sabe qué? cobre por favor ¿sí? una tarjeta mi amor yo sabía que esto era una broma le estaba haciendo la corriente mira como un hombre como yo no puedo estar con una mujer que solo se fija en las apariencias haga el favor déjela salir ya te dije mi amor vamos a conversar sí no sigamos pasando vergüenza Janina no te das cuenta todo el mundo lo que está observando de ti qué clase de mujer eres ay no importa igual eres un coñudo y ¿sabes qué? no quiero que me vuelvas a llamar a escribir ni siquiera a pasar por mi casa y usted déjeme permiso disculpe señorita ay qué mujercita para más atrevida para que en la próxima sepa elegir bien la mujer correcta porque hay mujeres que sí resolvemos y facturamos disculpe señorita ¿a qué hora acaba su turno? más tardecita en una media hora ¿le gustaría ir a cenar conmigo? puede ser que sí pero a comparación de la otra señorita yo sí pago lo que me corresponde me alegra escuchar eso nos veremos entonces ok gracias